¿Por qué llevo mi pelo como lo llevo? Lo llevo así en este momento porque es la manera en la que me siento bien. Pero no tendría ningún problema el día de mañana de cambiar de look, de utilizar otro tipo de cabello, de ponerme extensiones o tenerlo simplemente rizado.